¿Qué es el humo? Mirá ya, el ojo abierto porque todavía no entiende de una nena witchy que se murió de hambre porque le quemaron el bosque y le envenenaron el río. Y este otro de un pibito de Entre Ríos que le fumigaron la escuela tantas veces que se le llenó la sangre de pesticida. Y el de la señora que tenía EPOC y respiró en Rosario durante meses el humo que hicieron esa banda de garcas que prendieron fuego las islas del delta del Paraná en plena pandemia. De las cenizas de tanta cosa viva, ahora muerta. De la vida misma del río y los árboles y los peces y los ciervos y los juncos y las mariposas y los pájaros carpinteros y los colibríes y las garzas y los biguás. De toda esa vida hermosa que hicieron yerta ceniza grasienta, que se va a caer al piso como basura y que se está cayendo sobre nosotros. Que todavía tenemos los ojos vivos en el cuerpo vivo y no sabemos este humo cuándo se acaba exactamente porque no se acaba nunca. Y se desmonta el gran Chaco como si fuera mierda, como si toda la vida hermosa que es la vida de ahí, las personas, los animales, los árboles, toda la vida fuera mierda, como mierda es el Amazonas y toda su vida maravillosa, su gente, sus mariposas, sus ríos, sus jaguares. Acá el gobierno nuestro nos dice que no es mierda la vida, pero no la defienden ni castigan a los barcas que la prenden fuego y que la talan y que nos hacen respirar mierda. La mierda que hicieron ellos de toda esa vida hermosa. Y hay humo y hay un virus. Esa cosita ni viva ni muerta que saltó de un animal que no debería haber estado en manos de ninguna persona. Pero las personas viven de lo que pueden, de lo que sea. Mientras el humo crece y crece, y la riqueza que nos prometen los que prenden el fuego, los que perforan la tierra para sacar eso que brilla y llevárselo, los que usan todo el agua y envenenan la poca que queda, los que hacen los pozos para sacar el petróleo y llevárselo, Toda la riqueza que prometen es mentira para nosotros. Es verdad solo para ellos. Y ellos son cada vez menos y más y más ricos. Y nosotros cada vez más y más y más pobres. Matan la vida del mundo al que pertenecemos para ser más ricos ellos. Toda esa vida maravillosa que es nuestra y de todos, ellos la consideran mercancía. En cambio a vos, a tus hijos, a tus nietos, les llenan los pulmones de humo, la boca de veneno, y les vacían los bolsillos, los derechos, la posibilidad de tener una vida con agua y aire limpios. La posibilidad de tener una vida. La nueva normalidad es vivir de crisis en crisis. Crisis económicas y el cambio climático que producen estas bandas de garcas. Inundaciones, sequías, huracanes, temporales feroces, calores y fríos extremos, acidificación de los océanos, plástico no solo matando a los peces y las ballenas, plástico matándonos a nosotros. Tenemos partículas de plástico adentro del cuerpo. Y claro, enfermedades zoonóticas como el coronavirus que saltan a los humanos en los lugares en donde ya no se crían, sino que se producen animales con crueldad inhumana. Falsas promesas de prosperidad que nos quieren vender, como fueron la soja transgénica, los pesticidas de Monsanto o la mega minería. Y como ahora es la crianza industrial de cerdos, cruel y generadora de zoonosis, que nos presentan como la nueva posibilidad de prosperar. Mienten. Van a prosperar ellos solamente. Como siempre. Como una avanzada de la muerte dejan yerto y ceniciento todo lo que tocan. Todo eso que era mundo de colores, citrinos y viento entre las hojas que destellan al sol, lo convierten en gris y veneno. Tenemos que liberar a nuestro mundo, a nuestras criaturas, a las criaturas de nuestras criaturas, de esta avanzada que mata todo. Trabajemos por un futuro para la vida misma. Un futuro en el que los ojos y los pulmones de nuestras criaturas se llenen de sol y aire limpio, de árboles y cantos de pájaros, y buenos trabajos y tiempo libre para poder disfrutarlos. Un futuro sin humo. Un futuro sin humo. Un futuro sin humo.